Ella no anda buscando un hombre, tampoco anda buscando sexo, ni si esto ocurre enamorarla, que esta noche no te haga eso. Quiere un perreo así, pa bailar así, y luego pa la cama para sola. Quiere un perreo así, pa bailar así, y luego pa la cama pero sola, 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 pa la cama pero sola. Ella está disfrutando de su soltería, no quiere enredarse con nadie todavía, pues acaba de terminar una relación y no quiere caer en otra desilusión, por eso va para la disco todos los fines de semana, pide la botella de Genesio de Bucana, llega a su casa la hora que le da la gana, pero siempre duerme sola, no quiere a nadie en su cama. La disco ella se suelta, baila sensual y te hace pensar, que esta noche tú te la vas a llevar. No te confundas, que ella es coqueta, y por más que corra nunca llegas a la meta. Quiere un perreo así, pa bailar así, y luego pa la cama pero sola. La beba se cansó de tanta bobería, tanto mani hablándole porquería, no quiere nada serio estos días, pero dice que en un futuro se enamoraría. Ella está soltera, pero no a la orden, no te confundas, no anda buscando un hombre, tampoco quiere sexo. Y si le dan ganas, tiene un juguetico guardado bajo su cama y la viera como guaya. Suena reggaeton y en la pista ya estalla, te hace pensar que quiere pasar la raya. Pero no es así, solo se siente un falla, vaya. Ella no anda buscando un hombre, tampoco anda buscando sexo. Y si te ocurre enamorarla, que esta noche no te pasa eso. Quiere un perreo así, pa bailar así, y luego pa la cama pero sola. Quiere un perreo así, pa bailar así, y luego pa la cama pero sola. 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 Easy for my beautiful ladies around the world. Oficiales de la O. Eddie García. Eddie García. Tú lo sabías más. Yeah. Desde el rincón. El mismo que canta y escribe y en la producción. Que yo no voy a callar y por más que con la capilla. Sigue, 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 sigue.